Como lo hemos comentado desde ayer, de verdad es que pues a veces no lo valoramos lo suficiente como lo merecen los bomberos. Es uno de los trabajos de mayor riesgo, un riesgo físico en cada uno de los operativos que tienen que hacer para controlar un incendio. Y el de este fin de semana en una planta de gas fue impresionante. Vamos a conocer un poco más de los bomberos de Aguascalientes. Y verdaderos héroes son quienes integran el cuerpo de bomberos, particularmente aquí en el municipio de Aguascalientes. Una labor impresionante que requiere pues grandes habilidades, tanto físicas como mentales. Pero ¿en qué consiste su labor? Vamos a ver la historia. El compromiso, valor y disposición, cualidades que junto con la valentía y la fuerza están presentes en los bomberos. Quienes lo arriesgan todo por apagar el fuego, salvar vidas y darnos tranquilidad. Miguel Murillo, jefe de bomberos del municipio, ha entregado su vida a esta labor, estando orgulloso de esta forma de vivir. Desde hace 30 años lo hago, pero sobre todo también mucha responsabilidad de tener atrás un gran grupo de compañeros. Tenemos la responsabilidad de estar al frente de una dependencia como esta, que estamos sobre todo, damos esa atención a la ciudadanía cuando más se necesita. Una actividad sin horario, sin días de descanso. El ser bombero es estar en el lugar y entregarlo todo cuando se requiere. Para nosotros no hay días feriados ni festivos, nosotros no sabemos cuándo va a haber grandes emergencias o mucho trabajo. Y esa disposición es una de las cualidades necesarias y que no cualquiera puede ofrecer, incluso desde el proceso formativo. Vas dando cuenta de las aptitudes de la gente, ya sea físicas, mentales, se hacen algunas pruebas también para ver la resistencia y también la actitud. La labor del bombero es diversa, no todos son incendios, fugas de gas o explosiones. Desde grandes incendios a incendios de pastizales, ahorita que iniciamos esta temporada, se nos viene Semana Santa, se nos vienen los eventos como la feria. De igual manera, hay bomberos con otras habilidades, como la atención prehospitalaria. Por si alguno de nuestros compañeros llega a sufrir algún accidente en un incendio, nosotros tenemos una respuesta más rápida para poderlos atender. Pueden sufrir un golpe de calor, estrés por calor, pueden sufrir una caída por la misma poca visibilidad que hay. Pero lo que es igual para todos es el tiempo de atención, ya que cada segundo es de vital importancia ante un siniestro. Entre que hay un alertamiento y la salida de la unidad no debe pasar más de un minuto. Entre que esté listo la unidad, esté listo el personal ya equipado. Muchas veces no valoramos la importancia de los bomberos, hasta que ocurren hechos como el del pasado domingo en una gasera, en que una intervención inmediata evitó una posible tragedia. Nos hizo que llegáramos muy rápido, que lográramos controlar en ese momento los grandes riesgos que había para hacer el interior de esta gasera. Trabajamos ayer aproximadamente con 35 elementos, 35 o 40 elementos. Teníamos personal que aún estaba por aquí, que era del personal saliente, que de repente se quedan a hacer cositas. Teníamos personal voluntario. Y ellos mismos se acercan o nos piden luego, nos hablan por teléfono, oye, ocupan apoyos, no, pues acércate. Armamos una plantilla, nos acercamos, los acercamos allá al incendio o ellos mismos llegan directamente ahí con nuestros encargados del sistema de comando de incidentes. Estábamos rotando, entraban unos, salían otros, eran valorados, se hidrataban para evitar sufrir algún golpe de calor. La magnitud de daños fue mínima para la cantidad de riesgos que teníamos. Así, reconocemos y agradecemos esta labor a estos héroes que dan la vida por la ciudadanía.